Si quieres saber como sonreir Debes aprender como ser feliz Si nunca has podido en verdad vivir Pregúntame a mí, pregúntame a mí Yo sé que has andado de aquí para allá Queriendo saber toda la verdad Pues tú simplemente quieres ser feliz Pregúntame a mí, pregúntame a mí Pregúntame a mí Y yo te diré con sinceridad Y mucho placer que yo fui feliz Hasta que entregué a Cristo Jesús Mi vida y mi ser Yo soy muy feliz Sirviéndole a Él Yo sí que lloré Por lo que sufrí Nadie me veía Jamás sonreí Yo sí que sufrí Y también lloré Porque caminé Sin Dios y sin fe Pero mirarás La gran diferencia La dulce presencia Que Dios me ilumina Su amor me domina Su eterna clemencia Su enorme potencia Sostiene mi vida Pregúntame a mí Pregúntame a mí Y yo te diré Con sinceridad Y mucho placer Que yo fui feliz Hasta que entregué Hasta que entregué a Cristo Jesús Mi vida y mi ser Y soy muy feliz Sirviéndole a Él Pregúntame a mí Y yo te diré Con sinceridad Y mucho placer Que yo fui feliz Hasta que entregué A Cristo Jesús Mi vida y mi ser Y soy muy feliz Sirviéndole a Él Divino compañero del camino Divino compañero del camino Al transitar Cristo ha disipado Toda sombra Ya tengo luz La luz divina De su amor Quédate Señor Ya se hace tarde Te ofrezco el corazón Para posar Para posar Hazlo tu morada Permanente Acéptalo 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 Mi Salvador Acéptalo 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 La sombra De la noche Se aproxima Y en ella El tentador Acechará Acéptalo No, no me dejes sola En el camino Ayúdame 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 Hasta llegar Quédate Señor Ya se hace tarde Te ofrezco el corazón Para posar Hazlo tu morada Permanente Y en ella Acéptalo 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 Mi Salvador Mi Salvador Yo volaré un día Como las águilas Como las águilas Que conquistan las alturas Fuerzas tendré un día Como las águilas Para llegar a donde habita mi Señor Y cambiaré mis vestidos Como las águilas Como las águilas Cuando amuran su plumaje Y a ver si seré Semejante a los ángeles Para vivir eternamente con mi Dios Yo moraré Un día en las alturas Cuando mis ojos Sean cerrados para siempre Y cruzaré sin problemas Las distancias Para encontrarme Con Jesús mi salvador Y miraré Muy lejos Como las águilas Como las águilas Cuando divisan su comida Y entenderé Los misterios He escondido Que ni los sabios Lo pudieron entender Yo entenderé Que ni los sabios Que ni los sabios De la niña En el tren de la vida que va para acción Sin comprar boleto en ese yo voy El viaje es glorioso y gozoso voy Porque Cristo es conductor En la estación tú parado estás Hazle la señal pronto pasará El viaje es gratuito no hay que pagar Porque ya pagado está Si en el tren de la vida quieres tú viajar Date prisa amigo hazle la señal Todavía hay tiempo porque asientos hay Solo espera tu llamar Los que van de viaje gozosos están Solo van pensando en la gran ciudad Habrá calles de oro y un mar de cristal Do por siempre morarán Lánticos celestes se oyen resonar Y por el paraje jubilos orman Esperan ansiosos la estación final El palacio celestial Si en el tren de la vida quieres tú viajar Date prisa amigo hazle la señal Todavía hay tiempo porque asientos hay Solo espera tu llamar Solo espera tu llamar ¡Y no! ¡Y no! Eran cien ovejas que había en el rebaño, eran cien ovejas que amante el cuido. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una y triste lloró. Las noventa y nueve, dejó en el atriso, y por la montaña, a buscarla fue. Se encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos, y al redil volvió. Esta misma historia, vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que errabundas van, pagan por el mundo, sin Dios, sin consuelo. Sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, y sin su perdón. Las noventa y nueve, dejó en el atriso, y por la montaña, a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos, y al redil volvió. Unió, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos, y al redil volvió. Unió, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos. Unió, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos. Unió, ungió sus heridas, la tomó en sus heridas, y al redil volvió. Unió, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos. cantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar, quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero una alabanza en lugar de tu quejar, quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar. Música Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Música Quiero una sonrisa cuando todo va mal, Música Quiero una alabanza en lugar de tu quejar, Música Quiero tu confianza en la tempestad, Música Y quiero que aprendas también a perdonar. Música 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 Al meditar Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras, con que expresar mi Cristo, con que expresar mi Cristo, el agradecimiento, de mi alma para ti. Cambiaste tu mi vida, me diste esperanza, y desde aquel instante, mi alma recibió, un gozo tan sublime, que al paso de los años, Dios, ha sido cual la fuente, de mi felicidad. Agradecimiento, hay en mi corazón, canto de alegría, y en mi corazón. Elevo con mi voz, muchas son las cosas, que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, y en agradecimiento, le sirvo, le sirvo a mi Señor. Música Música Muchas veces que la prueba, has puesto, en mi camino, en vez de ser derrota, han sido bendición, pues ni por un instante, que, tú me has dejado sola, y así tu santa mano, ha sido mi sostén. Permite que mi vida, yo ponga, por servirte, que dentro de mi alma, presente siempre esté, tus múltiples favores, y tus misericordias, medias, que aún sin merecerlas, que aún sin merecerlas, has tenido para mí. Agradecimiento, hay en mi corazón, canto de alegría, canto de alegría, elevo con mi voz, muchas, muchas son las cosas, muchas son las cosas, que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, y en agradecimiento, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. Los que esperan, los que esperan en Jehová, los que esperan, los que esperan en Jehová, como las águilas, como las águilas, sus alas, levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas, levantarán. Correrán, y no se cansarán, Pasarán, caminarán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la presencia de Dios Hay sanidad, liberación Se siente la presencia de Dios Has cambiado mi tristeza en alabanza Me has llenado de tu amor y de tu gracia Por eso ahora yo cantaré Por eso ahora yo gritaré Bendito sea el nombre de Jehová Has cambiado mi tristeza en alabanza Me has llenado de tu amor y de tu gracia Por eso ahora yo cantaré Por eso ahora yo gritaré Bendito sea el nombre de Jehová Yo te alabaré Yo te alabaré Yo gritaré Bendito sea el nombre de Jehová De Jehová Grande es el Señor Maravillosos sus prodigios Y en la fuerza de su mano hay poder Y en la fuerza de su mano hay poder Para vencer Un río de alabanza daré Y solo ante el danzaré Porque ha cambiado mi lamento en baile Porque ha cambiado mi lamento en baile Grande es el Señor Un río de alabanza daré Y solo ante el danzaré Porque ha cambiado mi lamento en baile Porque ha cambiado mi lamento en baile Grande es el Señor En la presencia del Señor Soy libre Soy libre Soy libre En la presencia del Señor Soy libre Soy libre para alabar al Señor Libre estoy Para cantar al Señor Libre estoy Para danzar ante Él Libre estoy Ya no hay cadenas en mí Y en su presencia yo me gozaré Libre estoy Para cantar al Señor Libre estoy Para danzar ante Él Libre estoy Ya no hay cadenas en mí Y en su presencia yo me gozaré Libre estoy En la presencia del Señor En la presencia del Señor Soy libre Soy libre Soy libre En la presencia del Señor Soy libre Soy libre para alabar al Señor Libre estoy Para cantar al Señor Libre estoy Para danzar ante Él Libre estoy Libre estoy Ya no hay cadenas en mí Y en su presencia yo me gozaré Libre estoy Libre estoy Para cantar al Señor Libre estoy Para cantar al Señor Para danzar ante Él Libre estoy Ya no hay cadenas en mí Y en su presencia yo me gozaré Libre estoy No hay cadenas en mí 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 Estoy maravillada Estoy maravillada De lo que mi Dios hizo Aquí formó un pantano Y allá un paraíso La rosa de Sarón Flores de los pantanos Hermosas mariposas Formo de los gusanos Formo de los gusanos Y del odio entre las razas Nos transformo en hermanos Estoy maravillada Señor de tu grandeza Me has dado alegría En medio de mi tristeza En medio de la lucha En medio del dolor Tú sabes que soy débil Y me has hecho un vencedor Yo te voy a servir En el valle o en pantano Yo te amo Señor Aunque todo sea contrario Y te voy a seguir Sola o acompañada Yo quiero florecer Donde me hayas plantado Estoy maravillada Señor de tu grandeza Me has dado alegría En medio de mi tristeza En medio de la lucha En medio del dolor Tú sabes que soy débil Y me has hecho un vencedor Yo te voy a servir En el valle o en pantano Yo te amo Señor Aunque todo sea contrario Y te voy a seguir Sola o acompañada Yo quiero florecer Donde me hayas plantado Música Si trataré de contar Tus bendiciones Mi Dios Sé que el número Sería muy grande Para mí Y si de alguna manera Las pudiera contar Tardaría un millón de años Aquí Es más fácil contar Las estrellas Mi Dios O los granos De arena Del mar O cada gota De lluvia Poderlas Poderlas Contar Que contar Tus bendiciones En mí Yo no puedo explicar Tu grandeza Mi Dios Que se expresa Que se expresa En tu amor Para mí Pues cuando te necesito Ahí estás Mi Dios Derramando Bendiciones Bendiciones En mí Es más fácil Contar Las estrellas Mi Dios O los granos De arena Del mar O cada gota De lluvia De lluvia De lluvia Y la noticia De lluvia Que se expresa Mi Dios De lluvia Y la noticia Mi Dios De lluvia Y la noticia O cada gota de lluvia poderlas juntar, que contar tus bendiciones en mí, que contar tus bendiciones en mí. ¡Gracias! Venimos ante ti, Señor, para alabarte, para exaltarte. Mi Rey, venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Mi Rey, venimos ante ti, Señor. Para alabarte, para exaltarte. Mi Rey, mi Rey. Mi Rey, venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Mi Rey, mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Venimos ante ti, Señor, para alabarte, para exaltarte. Mi Rey, mi Rey, venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Mi Rey, mi Rey, mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Es un deleite contemplar tu hermosura. Es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor. Gracias.